Y aunque digan lo que digan, el flamenco se prestará, porque es muy bueno el flamenco, cantando con solea, pulería y gatilete, patrimonio de la humanidad, nunca me coserá. Olile, 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 olile. Hay gente que no tiene fama, no se le conoce, pero como canta, el flamenco vuelto, que solo se quita, que no, que no, que no, que no se te da, 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 que no. Olile, 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 ol Lamento, ay, tú eres arte, ay, tú eres más fácil, te traes con tu bebé, pero amiguitos bueno Ay, tú eres compañía, que doble, que anda, que nos conocemos Y un hombre, un saludo de alma, con un momento canta, con el brazo, jugando en la pureza Y ese mercamento que mi hijo y trajo, que nos camino, que nos camino con pena Olide, 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 olide No me digas tú que no, el cárcel nos ha perdido, camarón me lo enseñó No me digas tú que no, no me digas tú que no